Mi corazón espera enamorado Que enciendas con caricias mi amor callado Dormido entre tus alas te estoy soñando El ángulo de mi pecho se ha deshojado El viento mensajero lleva en su canto Y en coplas con tu nombre te estoy llamando Los duendes de tu pecho me van llevando Perdido entre las sombras de tus encantos La noche ya amanece, te estoy buscando Te sueño y ser tu dueño me está faltando Te llamo y el silencio me va matando Te busco y no te encuentro, te estoy amando Y el velo de tus ojos me está invitando A descubrir tus besos apasionados Y enredando en tu pelo te estoy soñando Golpeado por las olas de mis quebrantos Hundido en mil quimeras, emborrachado Y casi sin sentido te estoy llamando Camino los caminos que vas dejando He de seguir la huella hasta el ocaso Sediento de tus labios, te estoy buscando Te sueño y ser tu dueño me está faltando Te llamo y el silencio me va matando Te busco y no te encuentro, te estoy amando